Recordemos que Gómez Mazara dijo que antes del jueves estaría ante la Comisión Nacional Organizadora de la Convención. Y precisamente el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, minimizó este miércoles que 33 diputados y otros dirigentes nacionales abandonen esa organización política. James Uriel nos cuenta más. Vargas Maldonado dijo que con la matrícula de 44 congresistas que decidieron estar en esa organización política se hará el trabajo en la Cámara Baja. Nosotros vamos a trabajar con lo que contamos, con lo que tenemos, que somos la mayoría. Al juramentar como vocero del bloque de diputados a Rudy González, el presidente del PRD dijo que cualquier diputado que decida reingresar será bien recibido. Se trata de iniciar un proceso de fortalecimiento, un proceso de iniciar una gran alianza nacional, conformar un bloque opositor encabezado por el PRD y de aquí en adelante hacer el trabajo en las calles del país. Sobre la solicitud de dirigentes PRDistas de la facción de Hipólito Mejía de solicitar la anulación de la convención, dijo que ellos tienen derecho a sus reclamos. Yo creo que ninguno de esos dirigentes participaron en este proceso, pero ahí están los medios y los mecanismos adecuados. Yo no renuncio de mis funciones de diputado, ni mucho menos del PRD. Renuncié a mi posición de poder ser vocero nueva vez, porque creo que en nada ayudo a lo que yo siempre he dicho, la necesidad de que el Partido Revolucionario Dominicano se mantenga unificado. Antes de ofrecer esta rueda de prensa, en el Salón de Conferencias de la Casa Nacional, en un gesto nunca antes visto, les fue ofrecida una suculenta picadera a los periodistas y reporteros gráficos que cubrían esa actividad luego del maltrato de que fueron objeto miembros de la prensa el pasado domingo. Jim Suriel, NCDN.